Hola, soy Marc de Founders & Tips y hoy entrevistamos a Roger Casals, founder de Password Bank, un sistema de seguridad y gestión de passwords que fue adquirido por Symantec por 25 millones de dólares en julio de 2013 y actualmente es Senior Director of Product Management en Symantec. Hola, Roger. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo surgió la idea de Password Bank? Pues la realidad es que surgió, como siempre deben surgir estas cosas, a través de un cliente. Un cliente nos pidió si podíamos ayudarle a solucionar un problema muy grave que tenía con la gestión de las contraseñas. Y a partir de ahí empezamos a pensar en esto. Año 2004, creo que fue. Empezamos a pensar en ello. Password Bank nació en Estados Unidos. ¿Por qué allí y no en España? ¿Qué os ha supuesto eso? La realidad es que la compañía nació en Barcelona. Está fundada en Barcelona. Lo que pasa es que se fundó en Barcelona pensando en una expansión internacional inmediata, como así hicimos. Y la primera oficina que abrimos fuera fue la del Silicon Valley, en la que cogí a mi familia y nos trasladamos al Silicon Valley. Pero la montamos. De hecho, mi mujer dice que monté a la compañía para poder venir al Silicon Valley. Pero está montada en Barcelona. ¿Y por qué esa idea de ir al Silicon Valley y no a otros lugares? ¿Qué ventajas os ha supuesto? Sí. Yo siempre explico la teoría de las 5 P's. Es una teoría tonta. Yo siempre hago la broma de que si tú vives en el Silicon Valley tienes que tener una ley o una regla. Y pues me he inventado una. Y le llamo la regla a las 5 P's. Básicamente, tú tienes que estar donde están tus potenciales clientes, tus potenciales competidores, tus potenciales partners, tus potenciales inversores o incluso tus potenciales compradores. Cuando los 5 elementos se concentran en el mismo sitio, tienes que correr porque ahí debes estar. En nuestro caso, nuestros clientes mayoritariamente no debían estar en España, sino en todo el mundo. Especialmente el mercado americano porque es mucho más dado a comprar productos de seguridad que no el español, especialmente si son productos americanos. En segundo lugar, porque mis competidores estaban aquí, no en España. Porque mis partners, los partners que yo quería, estaban aquí. Entre ellos Oracle, IBM, Simante, todos los grandes partners con los que yo quería trabajar. Porque los potenciales inversores, además de los que ya habíamos levantado en España, estaban en Estados Unidos. Los inversores para hacer grandes proyectos, grandes salidas a bolsa, etc. Y finalmente, porque las compañías a las cuales nosotros podríamos ir dirigidos para una potencial adquisición de la compañía, estaban aquí. Con lo cual, como dicen aquí en Estados Unidos, es un no-brainer. No había duda. No sé si fundaste solo esta compañía, la fundaste con socios. ¿Cómo fue la constitución del equipo inicial, conseguir los primeros empleados? Bueno, la compañía la fundé solo. Eso es verdad. La fundé solo. La pude fundar y la financié inicialmente porque, como ya había tenido tres exits, tres ventas de compañías antes, pues tenía algo de dinero como para poder invertir inicialmente. Y invertimos un millón de dólares para empezar a trabajar. Pero vimos claramente que con eso no íbamos a ningún lado. Entonces, enseguida, pues, incorporé a talentos que había ido reclutando. De hecho, Paz Borbán es una spin-off de una de mis compañías. Pero enseguida fui captando talento para montar la compañía. Y nos juntamos con un venture capital para conseguir financiación pública. O sea, la estrategia de financiación de Paz Borbán es muy sencilla. Yo puse un dinero. Luego, un venture capital puso un poco de dinero para demostrar que el proyecto tenía viabilidad. De manera que podíamos levantar suficiente dinero público, préstamos a largo plazo, dinero blando o préstamos blandos, para poder ejecutar todo el proyecto que teníamos. Que era un proyecto de expansión internacional, de mucha tecnología e innovación. Por tanto, inversión en recursos humanos era complicado hacerlo con el dinero inicialmente... Bueno, imposible hacerlo con el dinero inicialmente invertido. ¿Y cómo conseguisteis los primeros clientes? ¿Fueron españoles? ¿Fueron a Estados Unidos? Bueno, los primeros clientes son... Los primeros fueron en España, obviamente. Los... Por proximidad, por facilidad. Porque la compañía se montó en 2008, pero ya veníamos con varios productos a través de la compañía madre de la que nos hicimos la spin-off. Con lo cual, ya ahí conseguimos esos primeros clientes. Los clientes se conseguían con relaciones personales, obviamente. Y porque solucionábamos un problema, claro, y no había nada en el mercado que lo solucionase como los clientes necesitaban. Entonces, ahí empezamos como startup a crear este producto, etc. Los primeros clientes son los más complicados porque no tienes referencias, no tienes ninguna credibilidad y la verdad es que no sabes todavía bien bien de lo que hablas. Te das cuenta luego de que hay que empezar a correr, a modificar el producto y sufres mucho. Y además, sufres la tentación de que modificas el producto en función de lo que tus primeros clientes quieren. Y entonces, esta lucha es una lucha peligrosa porque si te guían mal, te pueden guiar a un producto ineficiente para el resto de clientes. Pero bueno, es complicado. Ahora, teníamos clientes en Europa, especialmente en España, obviamente. Entonces, abrimos en Estados Unidos y empezamos a tener algunos clientes en Estados Unidos. Al principio costó mucho, nos costó bastante empezar a tener los primeros clientes. Un producto de seguridad requiere que sea la compañía, el producto, y eso cuesta tiempo fabricarlo y luego construir el trust que le llaman, la credibilidad. Y luego también abrimos en China, abrimos en China y Singapur. Entonces, fue bastante por acción comercial. Primero por contactos personales, después por un equipo comercial. Y, ¿podrías compartir algún error que han cometido durante este proceso del que pudiéramos aprender? ¿Alguna cosa que...? Sí, crecerá demasiado. Mira, esto lo comparto porque realmente espero que otros no caigan en lo mismo. Bueno, es fácil decirlo. Es fácil decirlo a todo lo pasado. Cuando eres emprendedor, te crees que tu producto es lo mejor del mundo y todo el mundo lo debería comprar. Entonces, dices, bueno, pues si con el esfuerzo comercial que estoy haciendo vendo X, si multiplico por 10, el esfuerzo comercial multiplicaré por 10 los ingresos. Y eso no va así. Normalmente, incrementar los gastos y crecer más rápido de lo que el mercado demanda es una tentación muy grande y normalmente pasa factura. A nosotros nos pasa factura. Nosotros, yo, tomé la decisión de invertir internacionalmente demasiado pronto. No estábamos preparados ni desde el punto de vista técnico, ni desde el punto de vista humano, ni desde el punto de vista especialmente financiero. Los cálculos los... Hice trampas en el solitario. Me engañé mismo de que podíamos tener éxitos rápidos con una inversión ridícula. Y ridícula por el monto total y demasiado grande como para ser asumida para una compañía tan pequeña. Entonces, hacer esos errores de cálculo es muy normal, es muy habitual. También te diré que es difícil de evitar porque la tentación está ahí. Oye, ficho a este tío que parece que es buenísimo y me va a vender. Luego las cosas cuestan más tiempo. El producto puede ser que no esté preparado para ese mercado en concreto. Y hay que esperar, hay que saber tener paciencia. Ese sería quizá el mayor de los aprendizajes. ¿Y algún aprendizaje positivo? ¿Algo que repetirías en la próxima startup o próximo negocio? Algo que repetiría. Vamos a ver. Cualquier startup... Aprendizajes hay muchos y hay cosas que son de pequeño detalle que no aplican para una entrevista como esta. Pero, en general, diría, lo más importante es saber si tú conoces algo del mercado que tus competidores o tus clientes todavía no saben. Entonces, buscar en qué eres único y qué puede hacer que la gente quiera comprarte es lo que hace que una startup tenga alguna posibilidad. Las startups, una de cada 15... Bueno, cada vez leo estadísticas distintas, ¿no? Una de cada 15 triunfa. Yo creo que el ratio es más bajo porque tenemos que definir qué es triunfo primero. Pero las startups que funcionan normalmente lo son porque han balanceado bien el nivel de inversión que tienen con los objetivos que se han planteado y con el equipo humano que son capaces de poner al frente. El talento lo es todo y conseguir que la gente se alinee bajo una misma visión, misión y estrategia es fundamental. Cuando consigues eso, sabes cómo puedes impactar el mercado, por qué eres distinto, por qué eres especial. Lo conoces, por tanto, lo defines y tienes una estrategia clara de cómo llegar allí. Tienes la financiación o te espabilas para llegar a conseguir esa financiación adecuada y el equipo es talentoso, probablemente tienes muchas más chanzas de... ¿Y cómo haces esa alineación? ¿Algún, aparte de la experiencia, alguna manera, alguna metodología, algo a lo que agarrarse? Hay dos cosas que quiero decir. Una, hay que tener suerte. Como todo en esta vida hay que tener suerte. Estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado y darla, pegarle. Yo soy de esos visionarios que dijo, lo de Twitter es una cuyo nada, es una auténtica estupidez y lo de Facebook tres cuartos de lo mismo. Fíjate, me he equivocado. Con lo cual, todo lo que yo diga se tiene que poner en cuarentena. Primero, hay que tener mucha suerte. Estar en el momento adecuado para que una cosa cuaje. La segunda es, y aquí voy a ser un poco disruptivo, lo de have fun, que dicen aquí los americanos, lo de divertirse a mierda. Lo que realmente funciona es trabajar muy duro. No el CEO, todos. Se trabaja muy duro. Cuando hay una misión muy clara, una estrategia muy clara y los beneficios están claros, la gente normalmente trabaja. Y trabaja el doble que cualquier otra persona trabaja en un trabajo que no le es tan grato. Y además trabaja en el doble y son más felices. Cuando consigues eso, hará. Significa no dormir muchas noches. Significa sufrir mucho. Significa levantarse de errores que se han cometido, de dudas que te generan esos errores. Es tenacidad, resiliencia, suerte. Es una combinación de muchos factores. Talento, obviamente. Es obvio. Si no hay talento, no sé. Pero dar con esa idea que realmente es disruptiva y que nadie más había pensado en ello. El ejemplo paradigmático para mí es lo de WhatsApp. Que después de 20 años de tener SMS, resulta que vengan unos pájaros y reinventen el SMS, me parece genial. Me parece brutal. Pero claro, tuvieron mucha visión, pero tuvieron la suerte de que cuajó. Aplicaciones de mensajería ha habido toda la vida. Pero dieron con la tecla, con eso único, que nadie más consiguió. Eso es lo que creo que quiere un tanto de suerte. ¿Has tenido ya tres exits? ¿En qué momento empiezas a plantearte el tema del exit? Muchas veces te dicen, cuando haces el Business Plan o la presentación a inversores, ya empieza a pensar cuál puede ser tu exit. ¿Cuál es un poco el proceso de ir madurando lo que es el exit? ¿Cuál va a ser el momento adecuado? No sé si cuando empiezas a montar la empresa ya empiezas a pensar en ello. ¿Cuál es tu experiencia con eso? Mira, mi experiencia, que he comparado con algunos americanos aquí, es muy corta. Y eso es muy personal. Yo creo que las empresas cuando las montas no las deberías pensar para ser vendidas. Si no, no valen. Pero el inversor, el que pone dinero, sí que tiene esa preocupación. Invierte para tener una recuperación de su capital o beneficio a corto plazo, normalmente. Bueno, corto plazo entendido como unos pocos años. Mira, fíjate, depende del inversor. Sabes que hay distintos niveles de inversores. Los de capital semilla, los de rondas A, B, C, D, yo no sé cuántas hay. Hasta incluso salir a bolsa, es otro tipo de inversor. Depende del tipo de inversor, evidentemente esa es una preocupación, porque su salida más fácil es la venta de la compañía. Es más, conseguir que un proyecto se convierta en Google, pensar eso es estar un poco loco. Pensaba, yo pensaba que estaba montando la nueva Google, ¿vale? Porque me tocaba pensar así. Creo que te toca como emprendedor pensar así. Como inversor, tú lo que dices es, bueno, yo te pongo un dinero, vamos a ver cuáles son las probabilidades de que esto sea una Google. Por tanto, me esperaré que salga una ronda, o sea, que es la saque a bolsa, una IPO y, por tanto, entonces hay mucho dinero. Pocos inversores en capital semilla o rondas A piensan de esta manera. Muy pocos. Con lo cual, lo primero que te preguntan, de hecho, a mí me lo preguntaron el inversor que tengo actualmente, o que tenía en Password Bank, me preguntó, ¿y esto? ¿A quién se lo podemos vender? ¿A quién se lo podemos enchufar, de hecho, no? Un poco de espectáculo. Le di tres nombres y, curiosamente, tuvimos, de las tres, dos cartas de intención con ellas, ¿vale? Con lo cual, había un poco el tema también de casualidad. Pero sí tenía sentido que si nunca alguien tenía poder o potestad de comprar, pues, bueno, esas compañías podían ser las candidatas, ¿no? No, yo creo que las compañías no deberían ser pensadas para inicialmente ser vendidas, sino para crecer y durarse en el tiempo. Si luego, en el camino, los beneficios que te vaya a dar al mantenerlo en el mercado son menores que el posible éxito, que hay una prima por el hecho de la venta, es una decisión muy personal de evaluar en qué momento está uno a nivel personal y profesional y decidir si se vende o no se vende, ¿no? Y en tu caso ha sido siempre ese caso de te llega una oferta o en algún momento has decidido, bueno, voy a plantearme si ahora es un buen momento para vender o no y iniciar otros proyectos o lo que sea. Mira, aquí hay dos filosofías, ¿no? Uno de mis socios tenía una frase que me gustaba mucho porque reflejaba cuán distintos éramos como inversores. Su mantra era vender, vender, vender. ¿Por qué? Porque si va bien, porque va bien. Y si va mal, porque va mal. Mi mantra es exactamente el mismo, pero con un resultado totalmente opuesto, que es no vender, no vender, no vender. Porque si va bien, porque va bien. Y si va mal, porque va mal. La realidad es que depende, claro. Depende de cuán bien vaya y de cuán mal vaya, ¿no? Y depende de la oferta de compra, ¿no? O sea, ¿quién vendería a Messi por 250 millones de dólares? Pues no lo sé. Pero si son mil, bueno, no hablemos más mañana. Depende de la oferta, depende del momento, depende de muchas cosas, ¿vale? En este caso pasa lo mismo. Depende de la oferta, uno cambia sus objetivos vitales, profesionales y empresariales, ¿no? También debe haber una parte personal, ¿no? En esa reflexión de si ha llegado mi momento de ya lo he dado todo por esa empresa, bueno, este tipo de reflexiones, supongo que deben ser también muy importantes. No, absolutamente. De hecho, son las que más afectan. No olvidemos que estamos… Hay una frase que me gusta mucho que dice que si yo fuese un objeto, sería objetivo. Como soy un sujeto, soy subjetivo, ¿no? Entonces, yo soy muy subjetivo y los emprendedores lo somos, como cualquier otro. Entonces, lo que te pasa en la vida afecta a tus decisiones personales, perdón, profesionales y empresariales como emprendedor. Por tanto, el componente más importante es el personal. ¿Vender qué significa? Muchas veces la gente vende porque está cansada del esfuerzo que supone liderar una empresa tipo startup, ¿vale? Porque, insisto, si todo fuese en fiestas alrededor de la piscina, pues la gente emprende de día más. La realidad es que no es así, ¿vale? La piscina la ves poco. A veces una situación personal en la que estás cansado o la familia está cansada de viajar o de moverse, de no estar siempre, ¿sabes? De la inestabilidad. Llega un momento que te planteas, bueno, vendemos hasta aquí, ¿vale? O a veces ves que esto no va a seguir en la línea que tú esperabas personalmente para tu carrera. No deja de ser algo personal y decides hacer un cambio porque crees que hay otro camino, hay otro alternativo. Pero el personal es probablemente más de un 50%. Y en el caso de Password Bank, ¿cómo fue la decisión o cómo se llegó a la decisión de ahora es el momento de vender y concretamente esta oferta? Porque decías que tenías un par de acuerdos de intenciones. Sí, 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 tuve un par de otras de ofertas de distintas grandes compañías. La decisión de vender fue lo que hemos hablado antes. Yo tuve lo que se llama una waking call, una llamada que fue reveladora para mí. Resulta que había un cliente, una gran compañía, la compañía de salud más grande de Estados Unidos, nos llama, nos dice, nos gusta mucho tu producto, ven, explícanos. Fuimos, le explicamos, nos dijo, no puede ser que sea tan bueno el producto, demuéstralo, se lo demostramos y dijo, fantástico. Venga, empecemos a hablar serio. ¿Cuánta gente sois? 20. Sí, son muy pequeños. ¿Pero cuánta inversión tienes? Tanta. Uf, esto no es demasiado. ¿Pero cuál es el VC que tienes detrás? Oh, español, ¿de dónde son estos? ¿De dónde está España? Tres. Bueno, certificaciones, tendrás muchas certificaciones. Tampoco, que son muy caras. Quinto, oye, pero tendrás clientes de tamaño similar al mío. No. Oye, no te puedo comprar. Claro, cuando te das cuenta que para venderle a una compañía necesitas no solamente un producto, sino una compañía detrás. Una empresa, de verdad, con financiación adecuada, con reputación labrada al cabo de los años. Especialmente en un área como es la nuestra. Tú le puedes vender un CRM o un portal de web o de envío de mails, etcétera, lo que tú quieras, a una gran empresa porque el dejar de utilizarte, como dicen aquí, está un click away. Está muy fácil de cambiar, de hacer el salto de uno a otro. Cuando tú vendes seguridad, la seguridad está en el core. Está intrínsecamente ligado a proteger los datos, etcétera, etcétera, pero además es que una vez lo has metido, sacarlos, cuesta mucho. ¿Vale? Es muy pegajoso, es sticky, como le llaman aquí. De manera que se curan muy mucho de a quién, con quién hacen partnership para hacer estas implantaciones. Bien. Cuando una empresa tan grande como esta, que era mi objetivo venderle a grandes empresas, es para lo que el producto ha diseñado. Resulta que te dice que no te puede comprar, no porque el producto no sea bueno, lo contrario, sino porque la compañía no es lo grande que debería ser. No está certificada suficientemente, no está invertida suficientemente, etcétera, etcétera, etcétera. Y ves que no le vas a vender, te tienes que plantear cosas. Y eso fue para mí una llamada, una waking call que me hizo reflexionar de que esto lo tenemos que vender porque no va a ser el proyecto que nosotros habíamos pensado. Entonces, te das cuenta que lo mejor que puedes sacar de la operación, de la emprendeduría, es vender la compañía porque el proyecto de convertirla en la nueva Google o en el nuevo Facebook no va a pasar. Cuando te das cuenta de que eso no va a pasar y ese era tu objetivo, bueno, te pones en modo ejecución e intentas sacar lo máximo de ese proyecto. En nuestro caso, Password Bank decidimos vender, esto fue, decidimos vender en enero de 2012 y a partir de ahí empezamos a la búsqueda de un M&A que nos ayudase a hacer el proceso y empezamos a trabajar en la creación del dosier de venta de la compañía. Entonces, ¿puedes explicar un poco más cómo es este proceso de ponerse a la venta? Bueno, la realidad es que es más fácil de lo que parece. La realidad es que tú siempre estás en venta. En el Silicon Valley las empresas siempre están atentas a ver qué se mueve, qué no se mueve. A ver a quién deben comprar, a qué tecnología disruptiva hay en el mercado. Y como tú compites y haces partnerships con prácticamente todas las mismas compañías que están dentro de las 5Ps, los puedes tener de cliente, de partner, de competidor, etcétera, de inversor y de comprador, resulta que eso ya sucede de forma natural, especialmente en el Valle. Es una de las cosas que aquí sucede. En segundo lugar, y eso también es interesante, para tener realmente un proceso de venta, tú lo que tienes que hacer es aparentar que estás en un proceso serio de venta. Para ello, tú lo que haces es contratar normalmente a una empresa de M&A, de Merge and Acquisitions, que te asesora y te guía en el proceso. Y de alguna manera, en realidad, lo que son, más que guiarte, lo que hacen es que te ponen en el escaparate. Ellos se dedican básicamente a hacer marketing del proceso de venta. Entonces, ellos tienen contactos con los departamentos de compras de estas grandes compañías que automáticamente reciben un dossier que se ha preparado en conjunción con la empresa esta de M&A. Les llega el dossier, se lo leen. Es normalmente, primero, lo que llaman un teaser, un one-pager, una sola página con un resumen ejecutivo muy, muy, muy claro de las ventajas de comprar esta compañía y por cuál es el fit que creen ellos, el encaje con estas compañías potenciales compradoras. Y entonces, básicamente, dicen, oye, sí, me interesa hacer un follow-up, una reunión de seguimiento o no. Cuando eso se ha producido, tienes una lista de 5, 10, 15, las que sean empresas que se han interesado. Muy bien, fase 2. Ahora vamos a empezar a hacer reuniones, ¿vale? En las que hay reuniones ya técnicas, más de profundidad y tal, para evaluar si la tecnología encaja. Si has pasado estas rondas, pues entonces vas a la última ronda, que quedan ya unas pocas, en las que empiezas ya a negociar con las empresas que potenciales deals, precio, básicamente, y formatos podríamos estar hablando. Y entonces es cuando se va reduciendo, es como un embudo, ¿vale? Se va reduciendo hasta que llega a tener 1, 2, 3, 5, no más, normalmente, ofertas de compra encima de la mesa, lo que se llama cartas de intenciones, el O-Wise, Letter of Intents, y estas cartas de intenciones, básicamente, lo que dicen es, oye, mira, yo te doy tanto de esta forma. Entonces, tú decides con quién firmas. Entonces, pasas un periodo exclusivo de un par de meses o tres, depende de la complejidad del deal, en la que se hace lo que se llama la deal division. Ellos normalmente envían a una trupe de abogados, auditores, técnicos, tecnólogos, directivos, etcétera, entrevistan al equipo, miran los números, miran la tecnología, la prueba, etcétera, etcétera. Y al final llegan a una conclusión, sí o no, ¿vale? Y ya está, relativamente. ¿Y consejos durante ese proceso de, sobre todo el más duro que es el de la negociación, y sobre todo el acuerdo de un precio? Mira, el único consejo, a ver, primero yo sé nada, porque cada proceso de venta que hemos tenido ha sido distinto, pero precisamente por esta experiencia de distintos procesos, lo más importante para poder sacar una buena operación, hacer una buena operación, es tener lo que llaman leverage aquí en Estados Unidos, que es básicamente tener más de una oferta. Porque si tienes una sola oferta, la negociación es muy difícil, no hay, no existe tal cosa. El que compra es el que está en poder. En el caso de que haya más de una oferta, es el que vende el que tiene la sartén por el mango, porque puede decidir a quién le vende. Dependiendo de quién quiere, con quién quiere trabajar, dependiendo de quién paga más, dependiendo de muchas cosas, tú ahí puedes ir negociando, ¿vale? Intelectualmente es muy enriquecedor, a nivel personal es muy cansado, es agotador. Es muy estresante porque, claro, estás poniendo en riesgo la operación porque tienes que tomar posiciones a veces duras de negociación. Estás hablando de cantidades que ya empiezan a ser razonables y crean sus tensiones con los socios, con el equipo y con el propio potencial comprador, ¿no? Que dejará de ser tu comprador para ser tu nueva casa. Con lo cual tampoco puedes crear muchas disrupciones, ¿no? Entonces es un balance estresante y complicado. ¿Y de cara a la venta, si puedes evitarlo, sin tener más de una oferta? Cuando es la primera venta, ir a buscar la siguiente. ¿Y de cara a puertas adentro, cómo gestionas las diferentes expectativas, intereses que hay del equipo, de los inversores, de todo el mundo? Porque habrá quien, bueno, tiene... No, de puertas adentro también hay que gestionarlo de alguna manera. Bueno, sí, la realidad es, a, uno, esto va a estilos. Hay gente que mantiene, depende también del tamaño de la compañía, ¿vale? Hay gente que mantiene esto en absoluto secreto y solo una, dos, tres, cuatro personas de la compañía lo saben, ¿vale? Los altos directivos de la compañía o las personas, a veces, pues, finanzas, operaciones y más de... Pero solo personas, una, dos máximo y un compromiso absoluto de confidencialidad. Esto es muy personal. Yo en mi caso opté por lo contrario, que es que de todo el mundo salía, era una empresa pequeña, las cosas se iban a saber en cualquier caso. Comuniqué que estábamos en ese proceso internamente, ¿vale? Con los socios tuve poco problema porque, en este caso, el socio que nosotros teníamos estaba por la labor de vender, por tanto, no... La gestión interna fue relativamente fácil en nuestro caso. La gente se comportó maravillosamente, el equipo era fabuloso y el inversor estaba alineado con la estrategia, con lo cual, cero problema. En nuestro caso hay otras que pueden ser más complicadas. Y como parte de la negociación con Symantec, ¿se acordó algún beneficio para los trabajadores? ¿Obtuvieron algunas personas clave o eso, bueno, lo he dicho alguna vez que es habitual? No sé si en este caso se dio. Sí. Cada deal es distinto, ¿vale? Entonces, hay compañías que están más avanzadas. Esto depende también del venture capital y de la situación de la compañía y de cómo ha nacido, etcétera. Lo normal es que los empleados tengan un pequeño plan de stock options, etcétera. En nuestro caso, el plan de stock options fue una cosa complicada de negociar con el DC y básicamente lo que hicimos fue dar algún bonus a algunos empleados clave durante la operación. Sí, al final de la operación. ¿Y algún consejo que darías a emprendedores en el que está empezando su startup? ¿Qué consejos les darías? A mí me cuesta mucho dar consejos en esto porque afecta, es una decisión, emprender es una decisión muy personal porque afecta no solo a la persona, afecta a los empleados que esta persona va a tener y afecta a la familia de todos. Y por tanto, yo me lo tomo como una responsabilidad muy grande. Es estresante si te lo tomas así. Si es simplemente un juego, pues quizá no tanto, pero si te lo tomas en serio es estresante. Por tanto, en primer lugar, si yo tuviese que dar algún consejo, y me ha preguntado esto mucha gente, pero siempre digo lo mismo. Primero, saber en lo que te metes. Emprender no es divertido. Mi Venture Capital dice que lo que hemos hecho nosotros que es vender la compañía es lo más excitante que se puede hacer con los pantalones puestos. Pero dirigir una startup no es lo más excitante que se puede hacer con los pantalones puestos. O sea, hay momentos de depresión absoluta y hay momentos de euforía desatada, como es el momento. Pero lo normal es el estado de sufrimiento, ¿vale? De no llegar, de no tener suficiente recurso. Entonces, en primer lugar, si no estás dispuesto a sufrir durante unos años este calvario y saber que lo vas a sufrir, no te metas. Segundo, involucrar a la familia, porque el número de horas que le vas a echar es rayado en la esclavitud. No es normalmente aceptado o aceptable. Tercero, que el objetivo que te fijes esté en consonancia con la inversión que tú ya realmente puedas llegar a conseguir. No te creas que eres más listo que el resto del mundo y que lo puedes hacer con mil veces menos dinero que una empresa normal y corriente. Necesitas tener el dinero apropiado y eso debe ser una obsesión. Y finalmente, no sé si por este orden, pero finalmente que el producto que tú haces sea realmente único. Sea un producto que no sea un copycat de alguien que lo ha hecho antes. Porque la euforia de montar la empresa y de ser emprendedor va a pasar muy rápido y te vas a encontrar con un producto que es un copycat de alguien sin la financiación adecuada, sin la excitación y el alineamiento del resto del equipo si eso no es así. Yo diría que eso es lo fundamental. Tener pasión por algo, la pasión para llegar allí, ese punto de locura, de querer llegar a desarrollar ese proyecto es lo que tiene que germinar. Pero el resto son cosas que tienes que tener muy claras. Tener un poco de locura queriendo cambiar el mundo está bien, queriéndolo cambiar con un pico y una pala, no. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Rude, por compartir tu experiencia, tus consejos y muchísima suerte en Symantec o en los próximos proyectos que emprendas. De momento en Symantec. Mar, muchas gracias. Muchas gracias.